con el saludo para carlos manuel estefanía y los oyentes de la tertulia de estocolmo el magazine radial en español que hacemos desde estocolmo al mundo por fm 91.6 megahertz radio buchilca y como bien gestó la querida milvia hoy para leandro gasco es un gusto reconocer y entrevistar al poeta escritor periodista profesor universitario michael h miranda qué grato tenerte michael buenas tardes cómo estás estimado leandro estimados oyentes de la emisora un saludo muy afectuoso de mi parte pero que podamos conversar durante un rato y bueno comenzamos muchísimas gracias por adelantado tú decides en arkansas eeuu pero naciste en oriente cuba que puedes contarme de tu tiempo en la isla del ejercicio del periodismo y la edición de libros y considerando que cuba está sometida a un adoctrinamiento castro comunista continuado con días canel y hay necesidades y presos políticos cómo se concretó tu salida y con qué realidad te encuentras en 2008 al llegar a eeuu y bueno bueno lo has dicho muy muy bien leandro fueron años muy difíciles para mí porque la profesión que yo elegí para estudiar en una universidad cubana fue la de periodismo es una es uno de los terrenos donde más fuertes ejerce el control y la supervisión por parte de los ideólogos y de la policía política en un régimen como el cubano no curioso es que yo comienzo a estudiar periodismo con la idea muy juvenil de acercarme a la literatura de tener esa especie de obligación de verme escribiendo todos los días no tenía en mi imaginario por supuesto tenía los grandes periodistas norteamericanos que y escritores norteamericanos que habían comenzado en el periodismo también escritores por supuesto latinoamericanos que habían participado del boom y habían comenzado siendo periodistas o sea todo eso estaba en mi en mi imaginario pero realmente en cubra muy difícil concretar algo así y yo en efecto estudié en la universidad me me gradué y comencé a trabajar en un periódico porque era obligatorio pasar aunque sea al menos dos años trabajando en un periódico que son los únicos que existen en cuba que son los periódicos controlados por el estado del cual el estado es el único el único dueño el único ente decisor y bueno en cuanto pude salir de ahí pues me fui a una editorial y comencé a escribir literatura y editar libros y revistas de corte completamente literario también participaba en emisoras con programas de radio y soy un un gran apasionado de la música jazz y tuvo programas de jazz en algunas en algunas emisoras y hacía comentarios de música cubana música tradicional cubana y bueno así fue mi vida hasta que en el 2008 logré salir de cuba yo debo decir que pasado el tiempo comencé a tener cada vez más problemas allí dentro por haber hecho revistas que no estaban muy de acuerdo que no seguían la línea oficial de la cultura cubana y bueno la última revista se llamaba bifronte que la realizamos mi querido amigo y felipe rojas poeta y yo el obispado de olguín ya fue el detonante no fui bueno me sacaron del trabajo de la editorial donde yo estaba trabajando etcétera y da la casualidad que en ese momento llega bueno un proceso de reunificación familiar en que mi madre estaba estaba envuelta desde más de 10 años y yo logré emigrar con mi familia no para eeuu sí obviamente no es una visa de refugiado ni mucho menos pero yo siempre he considerado un refugiado político un exiliado político en tanto mis desacuerdos mis desavenencias y mis oposiciones a ese régimen han sido siempre muy muy claras y nada en eeuu he podido rehacer mi vida en todos los sentidos como la mayoría de las personas al principio fue muy difícil no la adaptación la búsqueda de un trabajo que más o menos tuviera acorde con mis intereses hasta que bueno por fin logré ingresar a una universidad estudiar un doctorado en texas y en m y actualmente me desempeño como profesor en una universidad aquí en el estado de alcanzar muy muy en el midwest americano nosotros somos en la tertulia de estocolmo defensores del rico idioma español tú eres doctorado en literatura por la universidad de texas como vivencias y que rescatas de tu labor actual como profesor de lengua española en la universidad de arkansas actualmente me desempeño en efecto como has dicho como profesor de español en una universidad aquí en el estado de arkansas y realizó también doy clases también avanzadas que incluyen la literatura incluyen el cine también no y bueno muchas los temas que tienen que ver con la enseñanza de la lengua española la literatura etcétera no sembrar un poco en los estudiantes el amor por una lengua que en un casi un 100% no es la suya y conocer un poco más sobre una cultura extraña aunque no tanto no porque ya sabemos con eeuu hay una comunidad enormemente grande de hispanohablantes que dice que hay más de 45 millones por tanto es casi como es no casi sino justamente literalmente un país dentro de otro país no de manera que la cultura anglófona y la cultura hispana aunque continuamente se notan las divergencias no porque culturalmente creo que hay bastantes disonancias pero ciertamente la presencia hispana es muy 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 fuerte no es muy arraigada en todo el territorio norteamericano específicamente en el estado de arkansas hay una comunidad hispana bastante grande ha crecido en los últimos 20 años no era así antes pero bueno con el desarrollo industrial de esta zona pues ha habido un crecimiento enorme de la población hispana con ciertas especificidades pero hemos podido sostener en la universidad por un programa de enseñanza del español con con bastante afluencia de jóvenes estudiantes no y para mí en lo personal bueno es una yo tengo que decir que yo en realidad nunca nunca me vi cuando yo tenía 20 25 años jamás me vi frente a un aula o sea yo no consideraba que entre mis entre mi campo de realización personal estuviera al ser profesor pero bueno la vida me ha llevado por estos derroteros allí cuando estaba en texas y comencé a estudiar en la universidad quedé absolutamente sorprendido y sobre todo por la cantidad de facilidades que las universidades brindan para los estudiantes yo quedé casi en shock cuando vi aquella biblioteca cuando entré por primera vez a aquella biblioteca de la universidad texas cnm que es una universidad no precisamente de humanidades aunque tienen no muchas muchos muchas facultades de humanidades pero una universidad que tradicionalmente había sido técnica no y sin embargo la biblioteca que tenían era extraordinaria además el servicio de apoyo para las investigaciones no era funcionaba todo como un reloj o sea siempre ponían a tu disposición un arsenal de materiales bibliográficos y de otro tipo para desarrollar las investigaciones no de manera que el mundo universitario para mí ha significado un avance extraordinario en términos de trabajo intelectual y yo encantado de poder darme y poner mi mano no en mi esfuerzo en el aprendizaje de una lengua difícil como la lengua española para jóvenes estudiantes norteamericanos quiero un concepto sobre tus más recientes obras para ilustrar a nuestra audiencia y a ese lector que se adentre en tus publicaciones me refiero a diario de olimpia heights diario casa vacía 2017 y asilo en brazos ballet y poesía bokeh 2017 este último libro finalista del premio internacional de poesía gastón vaquero de españa en 2017 esos dos libros son los últimos que he publicado diario de olimpia heights es bueno como su nombre indica es un diario es relato de un viaje el viaje de un lector desde acá desde el midwest hasta miami no y los días que ese lector pasa allí no está ilustrado con fotos de marta mi esposa fotos que hizo ella y otras fotos que tienen que ver con el texto que bueno son de internet que ilustran determinados terminar determinadas zonas de la narración no si bueno es sencillamente no solamente cosas que suceden allí con este lector sino también todo lo que está en su cabeza está el viaje que había realizado su mujer a cuba y los mensajes que esa mujer le manda no si fue una experiencia memorable para mí la escritora ese diario allí en una ciudad como miami como sabemos es la ciudad por excelencia de los exiliados cubanos no hay una ciudad con una imantación sobre todo lo que lo que se mueve en términos cubanos no en eeuu y y por supuesto tiene mucho de las lecturas que estaba haciendo ese 10 en ese momento los libros que iba adquiriendo los lugares que iba visitando sí y a la par de eso estaba estaba también escribiendo así los brazos bali que es yo lo puedo llamar así en una especie de reencuentro con una voz poética qué me llevaba tiempo buscando y no había no lo había encontrado en un cambio completamente en cambio muy profundo en la poesía en mi poesía lo que yo había hecho antes que yo vine para eeuu había costado mucho trabajo volver a escribir poesía y ese libro fue el que me liberó de ese bloqueo y reencontré un espacio iluminado para decir decir cosas no eso es un libro es poesía pero con una característica muy narrativa es no es una colección de poemas es sencillamente un libro que yo comencé a escribir de punta a cabo con unas 100 páginas más o menos dividido en cinco partes no podría ser considerado o considerado o bien un largo poema en cinco partes o bien una novela lírica si se quiere si podría llamarlo así también en cinco partes y eso eso lo he pensado en términos de trilogía ese sería el primer libro de una trilogía que comienza en brasil valley que era y en el entorno de aquel lugar donde yo vivía que se llamaba color station donde estaba la universidad de cnn que está en el imaginario de muchos escritores que estábamos allí he visto varios varias publicaciones que se desarrollan no reconstruyen ese espacio allí donde estuvimos por unos cinco años no recuerdo ahora mismo el libro de color station de paulo de cuba soria escrito a lápiz de luis carlos ayarsa no la novela de electrocolombiano josef afsky que también estuvo allá no o sea hay un un claro ejercicio de reconstrucción de ese espacio ya ya es un espacio mítico ya no es un espacio real sino que ya está pasado por la por la imaginación no entonces ya viene pronto este año calculo que se definirá que va a pasar con la segunda parte de este libro que ya sería este personaje que se llama corbus que vive ahí en color station ahora estaría aquí en alcanzar rodeado de lecturas y desentrañando el mundo por ahí van las escrituras en estos días como es el ida y vuelta y cómo surgió el canal de youtube en el que se comentan libros y temas de literatura con el hashtag sundoku y qué puedes decirme de ese pilar de apoyo y de unión cultural que es tu querida mujer la periodista y profesora marta montejo si lo ha dicho muy bien a raíz de todo esto del confinamiento no había mencionado que bueno cuando se desató todo esto de la pandemia pues los profesores nos enviaron a la casa a dar las clases desde desde nuestras casas por vía online por vía en línea pues comenzamos a dar nuestras clases no y bueno mis clases eran por la mañana y de pronto por la tarde pues la tenía libre para bueno preparar las clases y todo eso pero entre marta y yo comenzamos a hacer hacer unos vídeos sobre la biblioteca no la biblioteca es un tema que a mí me apasiona también yo tenía una biblioteca en cuba que por supuesto algunos algunos libros los traje para acá otros se quedaron allá y ya por supuesto una biblioteca perdida entonces junto con la memoria de esa biblioteca perdida y la biblioteca de más de 3500 volúmenes que he podido ir construyendo acá donde vivo pues se nos ocurrió que a partir de la idea del sundoku que es un concepto japonés que surge a mediados del siglo XIX sobre la sobre esta cosa compulsiva de tener una cantidad de libros que sabes que el tiempo no te va a alcanzar para leer no comenzamos entonces a realizar esos vídeos donde comentamos lecturas hacemos alguna establecemos algunas conexiones de libros que podrían parecer insólitas para algunos hablamos de nuestras experiencias de experiencias lectoras por supuesto verdad y usando ese hashtag sundoku pues comenzamos martillo a realizar estos vídeos que ya van por se van aproximando a los 60 vídeos esta semana entrante ya estaremos realizando los 60 vídeos un vídeo diario prácticamente son apenas tres o cuatro días que no los hemos realizado desde que comenzamos a finales de marzo ¿no? es una experiencia absolutamente grata para los dos ha sido increíble bueno la cantidad de amigos que nos han escrito que hemos de alguna manera reavivado en ellos el ansia de leer y de adquirir algunos libros que no hubieran imaginado que existían ¿no? siempre recuerdo aquella frase frase de del gran editor ya fallecido director de la editorial acantilado ¿no? yaume Valcorva que decía la editorial acantilado no no da no da los los libros que la gente quiere sino sino los libros que la gente no sabe que quiere leer ¿no? y nosotros estamos aquí para darles esos libros ¿no? con un poco esa inspiración ¿no? pues hemos realizado esos vídeos que al final vamos son un tanto amateur tecnológicamente hablando porque en realidad no quiero dedicarle tanto tiempo a la edición de vídeos porque me robaría mucho tiempo de lectura ¿no? sencillamente los hacemos en una sola toma y bueno ocurren cosas y ahí están los vídeos ¿no? pues en ese canal de youtube los tenemos también en las redes sociales están ¿no? y yo encantado porque yo mismo me he reencontrado con cosas y me he obligado a hacer algún que otro análisis que de otra manera no se me hubiera ocurrido ¿no? ¿verdad? por ejemplo ver una película sobre The Invisible Woman por ejemplo donde cuenta la separación de Charles Dickens de su mujer cuando se enamora de una actriz ¿no? se me ocurrió que podíamos comentar por ejemplo el reflejo de la separación de muchas obras literarias ¿no? y por ahí empezamos a buscar ejemplos ¿no? de obras literarias donde ocurre la separación ¿no? con todo lo traumático que eso puede que eso puede resultar ese fue un vídeo que a mí me me gustó mucho ¿no? también hablo de mis experiencias lectoras ¿qué lector yo fui cuando tenía 20 años? ¿qué lector soy hoy? y todo eso yo creo que no sé qué va a pasar quizás podamos seguirlo no sé pero en realidad lo disfrutamos muchísimo y me consta que para Marta también ¿verdad? y ha sido una de las experiencias más gratas para nosotros de este momento tan particular de una manera tan triste del confinamiento ¿no? así que los invitamos a que lleguen por YouTube y busquen con el hashtag Sundoku busquen el canal de Michael H. Miranda y ahí podrán ver algunos de nuestros vídeos sé que colaboras regularmente con revistas digitales como Hipermedia Magazine de Ladislao Aguado y en Diario de Cuba ¿tienes algún proyecto en el que estás trabajando? ¿un nuevo libro? ¿sueños? ¿anhelos? ¿de aquí en más? sí colaboro como bien has dicho con esas revistas que mencionas son revistas digitales desde luego y bueno pues pienso seguir colaborando de una manera eso ha estado siempre ahí en mi formación intelectual o sea colaborar con revistas básicamente sobre libros algunos asuntos Diario de Cuba más con asuntos que tienen que ver con la sociedad cubana política, etcétera política cultural también y la idea es seguir colaborando desde luego en cuanto al proyecto bueno te comentaba que este año se definirá qué pasará con el segundo volumen esa trilogía que estoy pensando que comenzó con Asylum Brazos Valley y por lo pronto yo creo que el año estará dedicado a esa a esa definición seguiremos con la expectativa de qué sucede desde el punto de vista profesional con todo esto que está sucediendo estamos a la espera de una definición si la clase volveremos a las aulas o lo haremos todo o si seguiremos en línea seguiremos con nuestros videos seguiremos leyendo escribiendo y siempre muy atentos a todo lo que lo que sucede en general dentro de la isla donde todos esperamos que ocurra algún cambio que posibilite la la llegada por fin después de más de 60 años de una esperanza democrática a ese a ese país ¿no? de manera que sí eso serían nuestras expectativas nuestras esperanzas para para este año estimado Michael H. Miranda hoy te he convocado para reconocerte y quiero coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo ha sido un placer Leandro ha sido un placer conversar conversar contigo y que los oyentes puedan escucharme ¿verdad? es un sueño para mí poder visitar el norte de Europa he estado apenas en en España por unos por unos días y también en Bélgica estuve en el año 99 son mis dos únicas visitas a Europa pero tengo desde luego la la fe de que pueda de que se abran de nuevo las grandes alamedas y podamos regresar a los a los aviones a volar hacer nuestra vida normal y poder viajar a Europa y conocer esa hermosa tierra escandinava de manera que bueno un saludo desde acá seguiremos leyendo seguiremos en contacto muy atento a las noticias y desde aquí por supuesto desearles muchísimo muchísimo éxito en su en su trabajo y bueno un fuerte abrazo desde la distancia con la distancia de la distancia Gracias.